Por lo pronto estamos aquí en su programa como les decía más de uno el día de hoy ya escucharon la capsulita, va a ser un programa pues interesante vamos a hablar sobre las parejas sadomasoquistas y nuestros teléfonos en cabina es el 3122-1190-3647-1883 para Austin, Texas el 512-215-4909 también mandamos un sólido a través del 95.1 del FM y en cable radio network ya ven que tenemos el gusto y el honor de pasar, salir al aire en Estados Unidos a través de estos medios y por el 1040 de AM aquí en Guadalajara eso es obvio ¿verdad? están ustedes sintonizándonos bueno nuestro correo también es másde1 arroba radiomujer.com.mx y está la sala de chat por si usted se gusta comunicar con nosotros creo que podríamos resolver dudas o ampliar el tema dependiendo de lo que usted nos haga a favor de preguntar o comentar bueno ¿qué le pareció esta capsula? ¿qué piensa usted? el sado masoquista no quedaba claro si él escribía libros eróticos sexuales bastante fuertes donde hablaba mucho de ciertas conductas sexuales donde había mucha violencia, donde había agresión, donde había dolor, donde había humillación y al mismo tiempo hablaba de diferentes conductas sexuales en lo individual, en pareja y en grupo y desde esta perspectiva no quedaba claro si él realmente escribía lo que hacía en la vida real o simplemente escribía y era una manera de desahogo de todas las fantasías e ideas que tenía la realidad es que se piensa es que realmente él tenía, si tuvo una vida sexual amplia esto le llevó a tener varios problemas con su mujer en aquellos días de la cual se separaba y regresaba por conveniencia propia y por conveniencia social también con la ayuda del suegro pero bueno ese es otro tema, la vida del marqués de Sade es otra cuestión el punto está en que cuando se estudia la sexualidad hace algún tiempo en particular ustedes han de escuchar el nombre de Sigmund Freud con gran frecuencia que es el creador del psicoanálisis, el padre del psicoanálisis cuando hace un pequeño análisis de las conductas humanas relativas a la sexualidad y observa en cuenta que estas conductas de humillación, de agresión, de violencia, de dolor se generaban él tenía conocimiento de estos libros del marqués de Sade entonces decide darles el nombre de conductas sádicas que venían del nombre, del apellido de Sade Sado masoquistas, de ahí viene este nombre, lo coloca, lo instituye se podría decir porque pues él es una persona que estudió mucho las conductas en general pero en particular haciendo un análisis psicológico que hoy llamamos psicoanalítico de estas conductas y bueno de ahí que empezó a considerar o él planteaba que había una perversión en este tipo de conductas pues la cuestión de infringir dolor o de humillar no era nada grato, nada adecuado no era muy placentero, pues se pensaría en su momento y por otro momento decía bueno alguien que además recibe la humillación y recibe el dolor no sería lo adecuado bueno este va a ser el tema de hoy y regresando al siguiente corte lo vamos a platicar bien ya estamos de regreso nuevamente con ustedes, su servidor y amigo doctor Mariano Calderón médico psiquiatra o médico cirujano especializado en psiquiatría a veces dicen que uno es psicólogo ¿no? bueno la psicología es un poco diferente de la psiquiatría la psiquiatría para los que no conocen es la especialización dentro de la medicina es decir somos médicos en rama, médicos generales los cuales después nos especializamos en enfermedades de la conducta, enfermedades de la mente psiquiatría quiere decir enfermedad es el estudio de las enfermedades mentales psicología es el estudio de la mente ¿no? quiere decir entonces que necesariamente en psicología se va a hablar de enfermedades ahí ¿no? el estudio de la mente pues implica muchas áreas como es el aprendizaje como es el... bueno la clínica en este caso que tiene que ver con la conducta relacionada con enfermedades la psicología clínica, el aprendizaje, la psicología educativa, el área industrial, el área laboral con la psicología laboral justamente, la psicología relacionada con el movimiento de más con movimientos sociales, con la conjunción de grupos, esto sería la psicología social y etcétera entonces la psicología es una pues realmente ciencia muy, ciencia humana muy amplia, muy grande y es importante que usted lo conozca la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo en general porque también muchas veces dicen ay es que fui con un psicólogo y no me sirvió, no me ayudó pero luego sucede entonces que cuando uno le pregunta qué tipo de psicólogo consultó y no sabe la persona y bueno en este caso muchas veces hay psicólogos que se especializan o trabajan más como les decía en las áreas laborales, las áreas sociales y no necesariamente por eso van a poder ayudarle en relación a una problemática que tiene que ver con una situación de enfermedad o de trastorno de conducta eso sería más bien el psicólogo especializado en clínica quizá usted ha oído por ahí hablar de los psicólogos especializados en psicoanálisis o los psicólogos especializados en gestal, psicología gestal, en conductismo, etcétera esos son los psicólogos que sí le pueden a usted ayudar dentro de la situación de la salud mental bueno, dicho esto les comentaba, estábamos hace un rato en el corte, en el inicio del programa hablando sobre lo que sería el sadismo y el masoquismo y lo que pudo haber sido los orígenes del mismo en cuanto al estudio, claro y mucho de ello comentaba en su momento muchas gracias, tenemos por aquí ya una preguntita ahorita la platicaremos se comentaba pues que no era muy adecuado que era una perversión porque no podía haber un disfrute no podía estar bien el asunto de que hubiera dolor humillación, pero curiosamente una de las cosas que caracterizaba a las personas que ejercían este tipo de conductas durante el sexo durante el coito o durante el erotismo o durante el encuentro sexual es que a través de estas conductas encontraban placer en muchas palabras el hecho de que recibieron golpes o humillaciones le generaba placer a la persona y si no se daba este golpe esta humillación esta palabra altisonante alguna situación de incomodidad de malestar de afectación hacia el sujeto pasivo no había entonces placer no sentía placer no presentaba el gozo en la situación erótico sexual y viceversa en la persona sádica tampoco existía este tipo de placer si no ejecutaba una conducta de daño una conducta de molestar de incomodar o de golpear a la otra persona a la pareja y en el momento en que le hacía golpeaba le gritaba le humillaba encontraba un placer encontraba una satisfacción en este punto y de ahí entonces empezó a salir diferentes reflexiones qué es lo que realmente sucedía a ver uno de ellos sería entonces no se trata de recibir el dolor por recibirlo sino se trata que a través del dolor se encuentra el placer y entonces no es un placer sexual es un placer consecuencia de un dolor físico o como como qué otra situación podría darse aquí a ver yo les invito a esa reflexión qué piensan ustedes hay más cosas que ver pero de inicio así es esa pequeña reflexión entonces dolor y placer no importa entonces el aspecto sexual o tenía que darse el dolor justamente en el acto sexual interesante ¿no? y de ahí pues que se empezó a estudiar todo esto a ver ustedes que me comenten les voy a dejar un momentito para que reflexionen esta parte la piensen en lo que yo leo una una preguntita que tenemos aquí de una amiga nuestra amiga María de 56 años muchas gracias María Radio Escucha ella nos dice que tiene a su vez una amiga que ya murió y duró 45 años de casada ella encontró a su esposo teniendo relaciones con su perra se enojó tanto que mató a la perra a palos y le dio un infarto y murió híjole caramba ¿por qué pasa esto? nos pregunta ¿por qué los hombres toman esta decisión de tener relaciones con los animales? bueno es un tema un poquito diferente pero brevemente te diría que en este sentido la satisfacción sexual viene del punto de tener un acto un coito si se puede decir de esta manera una penetración más bien justamente con un animal es muy común el uso de perros el uso de conejos y antiguamente y un poco en broma se decía pero real en Jalisco en particular o en las zonas rurales de México el uso de burras las burras parecía que eran más mansas se podría decir y permitían el evento de penetración por parte de un caballero y a esto se le llama hoy en día zoofilia o sea el amor por el animal zoo es animal filis es amistad amigo y bueno de ahí se acuña este término el de la zoofilia pero fíjese aquí lo interesante también es un tema como decía no es el tema de hoy pero es un tema también a reflexionar aquí el placer el placer podía venir a través justamente de este encuentro sexual entre diferentes especies el hombre y una especie animal el placer no pareciera venir de la situación en que del uso del animal más bien dicho del animal en particular sino simplemente de la situación de la penetración que puede haber o que puede existir de un hombre hacia un hacia un animal hacia una hembra en este caso y que puede tener diferentes connotaciones en algún momento puede ser porque recibe una opresión mayor a nivel del pene porque el orificio penetrar en una gallina en un conejo es mucho más pequeño y esto les causa placer en otro momento porque bueno no voy a hablar de detalles en este aspecto porque decía no es el tema pero desde esa perspectiva es que pareciera que se da esa posibilidad diferentes placeres obtenidos por la diversidad del orificio que puede existir y que esto genera una acción mecánica en el pene pero al mismo tiempo también puede ser que habrá personas que no tienen la facilidad para poder tener la intimidad sexual conseguir una pareja de la especie una mujer en este caso y desde esa perspectiva tienen o el instinto se manifiesta y no saben dónde colocarlo dónde dirigirlo de ahí pues que en algún momento uno habla de la cuestión del autoritismo de la masturbación como una herramienta para poder satisfacer esa necesidad sexual ese instinto sexual pero hay bueno hay sujetos hombres que también hay mujeres ahorita hablo un poquito de eso que no lo no se sienten satisfechos con el autoritismo con la masturbación y es por ello entonces que deciden buscar un animal que es un sujeto pasivo al cual pueden manejar a su pleno antojo y desde esta perspectiva pues bueno ya se imaginan ustedes tienen un tipo de psicología un desarrollo una personalidad pues bueno con ciertas alteraciones que es lo que los lleva a ejecutar este tipo de acciones y las mujeres también se ha visto también mujeres que buscan la penetración a través de diferentes animales de machos a los cuales los estimulan y es un poco menor visto pero bueno desafortunadamente y esto lo digo con cautela si ustedes quieren observar este tipo de situaciones hoy en día el internet es tan amplio que páginas de adultos manejan la sofilia es decir la relación entre hombre entre mujer perdón entre animal mujer animal hombre y bueno eso es lo que le puedo decir a ustedes María no es tanto de por qué los hombres sino sería por qué los hombres y por qué algunos hombres y algunas mujeres tienen este tipo de aspectos este tipo de conducta de ahí que se le considera una desviación de la sexualidad de la conducta sexual en los libros de psiquiatría se maneja esto como un trastorno la desviación de la conducta sexual bueno regresaba acá a esta situación también pero creo que estamos por salir a este corte bien ya estamos de regreso nuevamente su servidor y amigo doctor Mariano Calderón médico psiquiatra hoy me encuentro solo en esta colaboración de todos los lunes desafortunadamente nuestro buen amigo Rolando Peña se ausentó por motivo del fallecimiento de un ser querido y bueno ya mañana espero yo que esté aquí con nosotros quiero invitarles también a nuestras próximas conferencias el evento de aniversario de Radio Mujer mamá profesionista esposa y mucho más Radio Mujer celebra sus 21 años al aire con un evento de aniversario el arte de ser mujer un ciclo de conferencias para descubrir lo grande que son ustedes las mujeres se revaloren y encuentren en su ser interior lo que realmente son y valen cuáles son las conferencias a las cuales les invitamos ahí les van los títulos para que peleen el oído con cuánta conciencia estás viviendo la va a dar Alicia Soltero cómo las mujeres hemos cambiado la maternidad Claudia Caballero mujer de tiempo completo cómo sentirte orgullosa de ser mujer con Blanca Mercado qué les parece ya van tres damas mujer que ama y se ama con Alicia Hernández y mujer por favor hablemos con claridad con el único caballero que se introduce y que invitan a estas pláticas nuestro buen amigo Rolando Peña así que ya tienen ustedes este programita yo espero que se apunten es para el sábado 2 de agosto a las 9 de la mañana como ustedes ya lo tienen casi como tradición en la Expo Guadalajara que está ubicada en la avenida Mariano Otero y Las Rosas la entrada es libre así que apúntese anótese prepárese para el día 2 de agosto ya sabe a las 9 de la mañana bueno regresando a nuestro tema del sadismo y del masoquismo es importante que podamos hacer una pequeña reflexión en este sentido les comentaba para la Organización Mundial de la Salud se considera que este es un trastorno de la inclinación sexual así como la paidofilia ustedes han visto estas noticias sobre pederastas hombres que se inclinan por tener relaciones sexuales con menores de edad entonces es un trastorno de la inclinación sexual la paidofilia la pederastia y por consecuencia el sadismo y el masoquismo también se engloban para la Organización Mundial de la Salud dentro de este trastorno de los trastornos de la inclinación sexual pero como diferenciarlos creo que es importante poder hablar un poquito en ese sentido porque de alguna manera estamos hablando como ya les decía de agresión de humillación de producir un daño un malestar entonces tendríamos que enfocarnos en el tema es la agresión y la violencia como podríamos distinguir esta situación de agresión como cuál sería la psicología de la agresión voy a ponerlo de esta manera o la psicología de la violencia la psicología del sadismo y del masoquismo cómo podemos distinguirlo y cómo podemos tipificar a alguien que tiene un trastorno de la inclinación sexual pues en psiquiatría lo que se maneja lo que hacemos de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud es distinguir si la gratificación sexual solamente se consigue vaya si en una relación sexual la gratificación es decir el placer el gusto lo bonito lo que se consideran placenteros esta pareja solamente la obtienen a través de la vivencia o de la conducta sádica o de la conducta masoquista o del intercambio de ambas porque hay veces que el mismo sadista sádico puede ser masoquista y viceversa el masoquista tener actitudes sádicas bueno desde esta perspectiva si la gratificación se consigue solamente a través de estas conductas entonces pensaremos que ahí está una persona con un trastorno de la inclinación sexual es decir si puede tener relación sexual pero no ejerce el sadismo y no ejerce el masoquismo y por consecuencia no siente placer digamos como lo hace la mayor parte de la gente el común de todas las personas una relación sexual íntima bonita agradable sin violencia sin agresión propiamente entonces no hay un placer en estas personas y solamente lo consiguen con una conducta sádica una conducta masoquista es entonces cuando se considera que tiene esta patología que tiene esta enfermedad es importante que usted lo considere y lo visualice así ¿por qué es importante esto? fíjese porque en muchas relaciones sexuales cuando en situaciones normales en el común de muchas parejas existe un grado de agresión de violencia el acto sexual en sí mismo en especial el coito es un acto donde se da un encuentro donde existe una unión entre dos personas y esta unión es una unión mecánica es la unión del genital masculino que entra se hiergue se pone duro fuerte y entra en el genital femenino y desde esa perspectiva pues hay una fuerza hay una dinámica hay una energía y esto es visto con cierto como un acto de cierta violencia de cierta fuerza sin la misma difícilmente se podría dar la penetración por consecuencia tenemos que distinguir entre el acto normal el acto que así se espera que se dé para poderse llevar a cabo y lo que puede ser la diferencia entre una situación sádica a una situación de tipo masoquista y esto es importante porque el tema era justamente las parejas sadomasoquistas y cuántas veces usted no conoce personas que por ahí las encuentra con un chupete en el cuello o un chupete en el pecho en una mama o el caballero en un chupete una mordida en el cuello etcétera siempre podemos encontrar discretos lesiones o alteraciones que pueden encontrarse en algunas personas los rasguños en la espalda cuántas veces también por ahí algunas personas dicen ay es que estuvo muy bien pero qué rasguños me dieron qué cosa tan difícil tan dura pero me gustaba cuando me las daban entonces cómo podemos diferenciar entonces aquí hay un aspecto muy importante dentro de esa situación hay parejas que aceptan y buscan la generación de discreto dolor una mordida en X área del cuerpo les causa una sensación de gusto de dolor perdón de dolor discreto dolor sencillo y ese dolor discreto les produce una mayor excitación y les lleva a tener con mayor facilidad el orgasmo y en otros momentos el placer sexual más amplio y este tipo de situaciones se dan en muchas parejas lo cual es importante diferenciar porque como les digo no nos vamos a no nos podemos confundir y decir que hay una pareja sádica o una pareja masoquista o que ambos lo son porque ejercen este tipo de aspectos pero hay límites el límite es que este tipo de dolor de estimulación dolorosa que existe no es necesariamente como les decía forzosa ejecutar para poder conseguir el placer sexual se da simplemente como una ampliación como un incremento del erotismo como una forma simple y sencilla de en algunos casos de ampliar ese esa diversidad de formas de relacionarse en el encuentro sexual en el encuentro erótico y se disfruta les agrada les gusta pero si no lo tienen igualmente de todos modos llegan al orgasmo igualmente tienen una relación placentera eso es lo que hace la diferencia y es importante ver esta parte porque también al mismo tiempo tenemos que reconocer que hay personas tanto hombres como mujeres que tienen una menor tolerancia al dolor y les desagrada completamente el uso de violencia el uso de mordidas de pellizcos de arañazos de nalgadas de manotazos X situaciones fuertes e incluso en si la penetración tiene que ser suave delicada llevada a contacto con cierta sutileza para poder tener ese encuentro y estar bien con su pareja muy importante esto que lo consideren porque justamente ahí es donde en el conocimiento de la pareja es donde se puede dar el encuentro el encuentro claro el encuentro bonito el encuentro exquisito entonces por consecuencia diferenciemos hay una situación donde hay personas que tienen una menor tolerancia al dolor y no soportan no toleran les desagrada e incluso les inhibe el desarrollo o el desempeño sexual por consecuencia no es aconsejable ni adecuado estar intentando por parte de la pareja un encuentro sexual de este tipo con esta violencia o por lo menos con el infligir estímulos dolorosos por otro lado hay otras personas que tienen una mayor tolerancia y un gusto por este dolor por este malestar y entonces tenemos pequeñas estimulaciones que amplían y mejoran esta situación de placer sexual entonces hay que reconocer estos dos aspectos y por último tenemos a las personas que forzosamente tienen que efectuar un aspecto doloroso un estímulo doloroso una situación de humillación de incomodidad para poder tener ese tipo de placer sexual y esas son las que vamos a manejar como sádicos o masojistas después de este corte regresamos para terminar con el programa nuevamente con ustedes servidor y amigo doctor Mariano Calderón médico psiquiatra pues ya para finalizar este programa con la ausencia de nuestro querido amigo Rolando Peña que bueno lo encontrarán espero yo el día de mañana si él pues logra recuperarse junto con su esposa y en especial ella de esta pérdida que tuvo de un familiar del esposo de Araceli perdón del suegro de Araceli de Rolando padre de Araceli anda mal perdón ando totalmente transcribersado por andar pensando otras cosas estoy pensando en las conclusiones pero bueno perdón mi amigo Rolando tú sabes la estima que se te tiene igual Araceli y en especial Araceli pues insisto mucho nuestro más sentido pensame desde esta cabina esperemos que este dolor tan grande lo puedas superar lo más rápido posible bueno regresando a nuestro tema del sadismo y el masoquismo hablábamos de las parejas sadomasoquistas y la intención de hablar de este tema el día de hoy no era más que tratar de poner en evidencia esos temas que nos callamos estos temas que nada más están por ahí en guardaditos en las pláticas pequeñas y que desafortunadamente muchas veces por la falta de un mayor conocimiento se prestan para que la gente hable y diga cosas sin mucho sentido o sin una situación de dar una reflexión puede dar la violencia o se da en el entorno del encuentro erótico sexual y desde esta perspectiva hay que hacer una diferenciación yo creo que lo importante es que usted sepa en qué momento su pareja le puede estar pidiendo algo que usted puede darle o algo o algo que no le gustaría a usted darle hay yo he tenido parejas en mi consulta que van por la queja de que alguna dama busca un poco de estimulación a través de la violencia por parte de su marido de su esposo pero el marido no quiere no le agrada dice no es que me pide que le dé unas nalgadas me pide que le dé unos golpes en X parte de su corporalidad y a mí no me place a mí no me agrada no me siento bien haciendo eso y dice bueno pero es que a mí me gusta yo me siento mejor a mí me hace sentir algo especial y esta parte me resulta este rica y por eso es que se lo pido y he tenido el opuesto verdad donde el hombre dice es que yo quisiera decirle y gritarle cosas decirle que es una y son palabras altisonantes una cuatro letras es una X y ya se imagina usted toda una serie de palabras o S bruscas duras y ella se queja y dice es que a mí no me gusta eso porque a mí me gusta la ternura a mí no me gusta que me trate de esa forma de esa manera no me me inhibe más bien el deseo y de hecho más bien lo rechazo y no me no me agrada entonces qué importante es poder conocer este tipo de aspectos y de dónde viene y cómo se da y hasta qué punto podemos pedirlo podemos desarrollarlo podemos hacerlo con nuestra pareja y hasta qué punto debemos también limitarnos y ver que si ese deseo tenemos pero no le place o no le gusta a nuestra pareja ya sea desde la perspectiva de infringir una humillación o generar un dolor o de recibirlo pues no lo debemos de hablar y debemos decir lo que no va por ahí pero fíjense que hay otro aspecto que también me preocupa que es cómo distinguir también esta parte del uso de la violencia de la agresión de la fuerza en un acto sexual entonces he tenido parejas también en el consultorio que desafortunadamente han vivido un aspecto de infidelidad y desde esa perspectiva hay veces que los caballeros reaccionan con mucho dolor con mucho malestar y esto aparentemente lo hablan lo dicen con la pareja con la mujer y resulta que perdonan la infidelidad resulta que dicen que no va a pasar ya nada que se van a reencontrar que van a tratar de hacerlo lo mejor y que lo van a olvidar pero sin embargo después resulta que en el encuentro bueno se vuelve a dar la relación sexual el encuentro en este matrimonio en esta pareja y el hombre empieza a ejercer un acto sexual fuera de lo acostumbrado y entonces empieza a hacer así te lo hacían así era como te lo daba así era como te penetraba y entonces empieza a usar o hacer una serie de actos de penetración fuertes duros agresivos violentos con mucha rabia con mucho coraje y refiriéndole toda una serie de palabras a la dama en relación de si esto era lo que había hecho ella con el otro si se lo había hecho de tal o cual forma y bueno que importante también poder reconocer que en este caso entonces no se está buscando una ampliación de el erotismo a través de este acto para poder tener una estimulación más agradable y más rica y vivir un encuentro bonito aun cuando aparentemente es violento es agresivo pues le digo bonito porque ambos están de acuerdo en ejecutarlo y también reconocer que sin este acto de violencia tampoco se llega al placer sexual y entonces hablamos del sadismo y masoquismo que ya les platiqué sino más bien el evento el coito o esta forma de besar de tomar de abrazar y de penetrar no es más que la manifestación de la cólera de la rabia del coraje por ese acto de infidelidad por ese conocimiento que se tuvo de que fue penetrada por otro hombre y entonces ahí tenemos más bien que la finalidad de este encuentro sexual o al menos como el hombre lo está manifestando es por infringir un dolor por infringir un daño por infringir un malestar que no tiene nada que ver con el acto sexual propiamente sino el acto sexual es el medio para generar o para sacar esa rabia y ese coraje entonces no se está buscando una mejor estimulación no se está buscando un mayor placer ya sea para sí o para la persona sino lo que se está buscando es un daño generar un malestar generar un dolor a manera de una venganza a manera de decir no estoy de acuerdo te lo dije que estaba de acuerdo pero realmente no lo estoy quizá ahora ustedes entiendan por qué es importante conocer este tema que es un poco difícil un poco duro de manejar de hablarlo con la pareja mucho más en un programa de radio pero bueno la idea es que la finalidad de la radio se cumpla la cual es la finalidad educativa y es un programa de difusión general no es un programa de alto contenido académico la intención es de que llegue a todos los estratos sociales y se pueda conocer de mucho mejor manera lo que es el sadismo lo que es el masoquismo y lo que tiene que ver dentro de esto con violencia con agresión y por consecuencia con cólera con rabia con frustraciones o con estimulaciones eróticas válidas gratas bellas disfrutadas por ambos donde los dos consienten y saben con qué límite y hasta qué punto llegar porque esto también es importante la agresión verbal o la agresión física siempre tiene también un límite tampoco es factible llevarlo a algún punto de generar un daño de generar un malestar a marcar a dejar una huella más allá de lo aceptable en cuanto a la generación de una lesión ya no es factible tampoco esperar que por consecuencia de esta aceptación se deba también de propiciar propiciar lesiones que pueden generar incluso en un momento dado hasta un delito lo cual es importante que ustedes vean también porque en un momento dado una lesión de este tipo puede ser motivo de denuncia motivo de dar parte a las autoridades e iniciar una investigación por lo que podría considerarse en otro momento violencia intrafamiliar o violencia en el vínculo de pareja bueno pues este ha sido el programa de hoy espero que no les haya sido tan duro tan difícil la idea como les digo es con el respeto debido buscando la ampliación del conocimiento simplemente pues bueno estamos ya al finalizar el programa ha sido un placer nuevamente estar con ustedes yo quisiera decirles que el próximo lunes estaré nuevamente por acá como colaborador ya no me tendrán en plática exclusiva es muy grato creo yo escuchar dos personas hablando en especial nuestro buen amigo Rolando Peña y yo me divierto mucho con él cuando lo hablamos cuando hablamos y comunicamos bien pues la productora del programa Rosy Muñoz nuestro asistente de producción Jesús Preciado en los teléfonos Don Agí Castro y nuestro operador Norberto Rodríguez su servidor amigo Mariano Calderón médico psicujano psiquiatra hoy como les decían en una situación muy especial bueno pues eso es todo por el día de hoy yo creo que por hoy nos vemos y con la magia de la radio nos sentimos Música 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 Música